¡Eso chico! ¡Fue! ¡Hola! ¡Eso chico! ¡Eso chico! ¡Que no te creas! ¡Fue! ¡Eso chico! ¡Eso chico! ¡Eso chico! ¡Eso! ¡Eso chico! ¡Eso chico! ¡Pintura! ¡Pintura descadera! ¡Pintura! ¡Cintura con bracero con caballero! ¡Voy es el cibómetro virajoso del Estado de México ¡Vamos! 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 ¡Hey! 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 ¡Escuad! ¡Puate y cuate en la cocina! ¡Escuad! ¡Escuad! ¡Suscríbete! ¡Seát! ¡Upa! ¡Cintura! ¡Cintura! ¡Cintura y cadera! ¡Cintura! 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 ¡Braseros musical! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Escuad! ¡Hey! 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 ¡Y con mi rato de chicago! ¡Dentro, chiquita! ¡Dentro, dentro! ¡Dentro, dentro! ¡Dentro! ¡Cintura, pintura, pintura y caer! ¡Cintura, pintura con braceros musicales! ¡Dentro, dentro! ¡Dentro, dentro! ¡Dentro, dentro! ¡Dentro, dentro! ¡Las loceras se acabó! ¡Oh, tsi, jaja! ¡Gracias!